¡Hola! Hoy presentamos un zoológico en casa. ¡Oh, muy bien! Un zoológico en casa. ¡Muchos regalos! El leyedor del libro es Loretto. ¡Loretto! ¡Ah! El leyedor del libro. Un zoológico en casa. ¡Eh! Un zoológico en casa. Sergio Andricaín. ¡Eh! ¡Qué lindo! A todos los que aman y protegen los animales. Cada vez que voy al zoológico, salgo con ganas de tener uno de esos maravillosos animales en mi casa. ¡Qué lindos los animales! ¿Cómo es? Un león, un elefante, mira, una isla, un canguro. Un león y un cocodrilo. Un cocodrilo, un bernacenonte. ¡Muchos! Me gustaría tener un elefante, pero mi mamá dice que no, porque si pesca un resfriado, tendría que darle las sábanas y los manteles para que los use como pañuelos. Daría cualquier cosa por tener un cocodrilo, pero mi papá dice que no, no, porque si le duele un diente, ningún especialista y ningún dentista va a querer atenderlo. ¿Por qué? Porque va a morder al dentista. Quisiera tener una foca, pero mi abuela dice que no, porque mojaría todo el baño con sus volteletas y saltos. Desearía tener un oso polar, pero mi abuelo dice que no, porque querría dormir dentro del refrigerador todas las noches. ¿Por qué? Porque hoy hace mucho frío. A él le gusta el frío. ¿Qué ganas de tener un canguro? Pero mi tía dice que no, porque con sus saltos y sus carreras rompería todos los adornos de la casa. ¡Eh! ¡Uy! ¡Saltó mucho ese canguro! Sueño con tener un león. Pero mi tío dice que no, 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 porque los vecinos protestarían por sus rugidos. ¿Por qué? Porque haría... ¿Por qué estar enojado? Porque los leones hacen muy fuerte. ¿Qué no daría por tener un rinoceronte? Pero mi hermana dice que no, porque pincharía los globos de los cumpleaños con su cuerno. ¿Y qué más? ¡Qué chistoso sería eso! ¿Y qué más? Y los rompería. ¿Y qué más? Y no habría fiesta de cumpleaños. ¿Y no por invitar a los invitados? ¡Claro! Me muero por tener una águila. Pero mi hermano dice que no, 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 porque tendríamos que vivir con los vecinos. Y me quedaron con las ventanas cerradas para que no se escapara volando. Tantas veces me dijeron que no. Que llegué a pensar... No, 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 no. Que no podría tener un animal en casa. No, 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 no. No, 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 no. Y me puse, mira, muy triste. No, y llegó a pensar. No, que le has pelado niño. Pero el día de mi cumpleaños, mamá, papá, tía, tío y mis hermanos me dieron una sorpresa. Me regalaron un animal con el que nunca, nunca, nunca había soñado. ¡Ay! Al principio me pareció muy chiquitito, pero ahora no lo cambio ni por un elefante, ni por un cocodrilo, ni por una foca, ni por un oso polar, ni por un canguro, ni por un león, ni por un rinoceronte, ni por una águila. ¿Qué pasaría si lo hace? Porque cabe en un bolsillo. No molesta a nadie y le encanta jugar conmigo. Mira cómo salta. ¡Tain, tain, 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 tain! ¿Y qué pasaría si lo cambiara a un elefante? No tendría a su amigo ratoncito. ¿Por qué? Mira cómo se juegan. ¡El fin! ¡Muy bien! Se acabó el cuento. ¡Adiós! Bueno, gente. ¡Chao! ¡Chao, chao!